Causas del movimiento de Lucio Cabañas Algunas de estas causas que originaron este movimiento son las siguientes Dura crítica contra la corrupción de los gobiernos de Guerrero, esa es una La otra opresión por parte de las autoridades al levantarse en protesta por cobro de cuotas en escuelas e imposición de nuevos uniformes Otra de las causas que originó este movimiento fue la masacre del 18 de mayo de 1997 La cual tuvo lugar en la plaza de Atoyac Otra de las causas por las cuales se originó el movimiento fue por la lucha de mejores condiciones para jornaleros y caficultores Otra de las causas que originó este movimiento fue la oposición a la tala de árboles Debido a que los gobiernos corruptos intentaron saquear estos a beneficio de los mismos Influencias del movimiento de Lucio Cabañas Como ya sabemos este movimiento se da entre 1967 y 1974 Un contexto en el que el mundo se ve envuelto en desórdenes juveniles y manifestaciones en contra de los gobiernos Que en Latinoamérica éstas se fueron fuertemente influenciadas por la revolución cubana Recordemos que tres años antes Gustavo Díaz Ordaz habría tomado posesión de la presidencia del país Y manejó todos estos actos con mano dura y represora También recordemos que los principales opositores del gobierno eran estudiantes, campesinos, obreros y padres de familia Que pretendían instaurar un régimen comunista para tener más libertades sociales Ahora, en todo este contexto En 1967 Lucio Cabañas, egresado de la escuela normal de Ayotzinapa Se levantó en armas en respuesta a la represión y a los asesinatos cometidos por las autoridades Confabuladas con los caciques del estado en contra de los campesinos guerrerenses Así que es incorrecto suponer que este movimiento no tuvo alguna influencia Ya que recordemos que el abuelo de Lucio fue zapatista Y uno de sus tíos habría participado en la guerrilla de los hermanos Vidales en la década de 1920 Por lo que suponemos que esa era una razón de las ideas revolucionarias de Lucio Además, Lucio se posiciona como líder e ingresa a las juventudes del Partido Comunista Y posteriormente al Partido Comunista Mexicano Por lo que se deduce que este movimiento tuvo influencias en los ideales de la política comunista Que envolvían al mundo durante la Guerra Fría Características de Lucio Cabañas Las características principales son oasis americanos, inicios políticos, la clandestinidad, obras y legado Los oasis americanos eran agrícolas sedentarios De los cuales ellos querían utilizar las tierras para sembradíos Ya que el clima no ayudaba Complementaban con la cacería, la pesca, la recolección de frutos Construyeron aldeas y su zona principal arqueológica fueron casos grandes Los inicios políticos durante la estadia de la Escuela Rural de Ayotzinapa Se posiciona como líder estudiantil e ingresa a las juventudes del Partido Comunista Lucio Cabañas convocó una manifestación en Atoyac el 8 de mayo de 1967 La clandestinidad Lucio llevó a cabo el secuestro de Rubén Figueroa Senador de la República y candidato a gubernatura del Estado de Guerrero Obras y legado El escritor Carlos Montemayor relata la historia del Partido de los Pobres en su libro Guerra en el Paraíso Ya que hace referencia a Lucio Cabañas Los grupos guerrilleros, la tendencia democrática al ejército del pueblo y los insurgentes Fueron los principales quienes llegaron a la comunidad indígena Para terminar se hablará de las consecuencias del movimiento de Lucio Cabañas Una de ellas de la corrupción fue que cuando se instaló la fuerza represiva en Atoyac Ya no se pudo hacer ninguna actividad Además de que torturaron a mucha gente en el cuartel militar y hubo muchos enfrentamientos armados El cobro de cuotas de las escuelas y lucha por mejores condiciones de trabajo Tuvo como consecuencias que Lucio Cabañas centrara sus acciones y su tensión En contra de los abusos de los talamontes, los terranientes, las autoridades municipales y estatales Además de las directores de las escuelas Por esto Lucio llegó al ejido de San Martín y desde ahí organizó su lucha armada contra estas personas La masacre en Guerrero tuvo como consecuencias que muchos policías Por esto muchos policías no tuvieron la capacidad de disparar a su propia gente Lo que los llevó a seguir el camino de Lucio El gobierno estatal al observar esto decidió la disolución y el desarme de dichos policías Aunque algunos de estos estatales rechazaron la orden y proporcionaron las primeras armas y hombres del movimiento Y por último, la oposición a la tala inmoderada de Bosques Ocasionó que Lucio fundara la delegación de la central campesina independiente de esa región ¡Gracias! ¡Gracias!